Vamos a iniciar con música, queremos que ustedes bailen, queremos que se diviertan, porque de eso se trata en esta bonita Expo Sonidera 2022. Así es que, vamos a iniciar con música, vamos a iniciar con uno de los clásicos, una de las cumbias que nunca va a pasar de moda para toda la banda cumbiavera, sonidera, que nos acompaña. A todos los caballeros que trajeron parejita, los queremos ver en la pista. Vámonos a bailar el número, nos dice. Vamos a recordar juntos esta bonita grabación, el número nos dice, el flujo, el flujo de cumbia. Dale, vámonos a bailar. Vámonos caballeros, venimos a bailar, pues vámonos a bailar. Cumbia, 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 cumbia. Así iniciamos esta bonita. Expo Sonidera 2022. Dale. Música maestro. Vamos a ponerle cositas de sabor y alegría a su vida. Hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 ¡Hacen el sabor! ¡Gracias! Bienvenido, Lupa Club, esposo liberado, bienvenido, esta noche, el famoso Chato Ché, la presente, ¡Échale el sabor! ¡Japones! ¡Japones! ¡El brujo de jubia! Bienvenido, Gobernador, hermanos Flores, ya presente, ¡Dale! ¡Chupite Chumilote, famoso Tecmo! ¡Japones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!